Ella sí se ve sabrosa, señorita, cara de pizza, yo te amo, cara de pizza Es como apreciar una obra de arte Picasso la tendría como único estandarte Quiero estirarte sus cachetes de queso En su boquita de pimiento yo quiero darle un beso Yo la adoraría de cualquier manera Con mariscos en la cara, ¡a la marinera! Señorita, cara de pizza, yo te amo, cara de pizza Señorita, cara de pizza, yo te amo, cara de pizza Ahora voy a verla y voy bien alimentado No vaya a pasar lo que pasó aquel día pasado Deje con mucha hambre y le eché una rebanada Señorita, cara de pizza, yo te amo, cara de pizza Bueno, esto fue La Cuca con la señorita cara de pizza Y bueno, te tengo una pequeña sorpresa Hace algunos días tuve el privilegio de entrevistar a La Cuca Aquí desde Nueva California, muy cerca de donde vivo Y bueno, este es un saludo para toda la banda que nos está escuchando De La Cuca A toda la banda ochenta y noventera Para todas las chicas, chicos Bueno, esto te dejo aquí Un saludo personalmente de La Cuca Hola, muy buenas tardes a todos Los chavos de Raico Activo Pues desde aquí estamos con La Cuca Desde Nueva California Y este, bueno, pues este Estamos aquí entrevistando La Cuca A ver unas palabras para la banda de Raico Activo Hola, hola, un abrazo Desde la tierra, desde aquí Le traemos mucho cariño, mucho boca Pues aquí estamos con otros compadres de La Cuca A ver unas palabras para la banda Bueno, pues ya estamos listos para hacer ruido esta noche Cállate temprano porque no sabemos Entonces, para la ciudad de Raico Activo Bueno, esto que no se puede Ok ¿Qué más van a estar? Vamos a ver Freso y Opla Ok, pues ya saben Van a estar en Freso y Opla La banda de La Cuca Para que se la pasen súper reventados A todos los chavos ochenteros y noventeros Eso es su retroactivo Gracias, estantero Gracias Bueno, pues esto fue la entrevista con La Cuca Y bueno, pues este Continuamos con el programa Y la entrevista la puedes ver Literalmente en Facebook Bajo Retroactivo Un programa Con música de los Chetas y Rovetas Ahí nos podrás encontrar Y ver el video Bueno, pues te dejo Con la siguiente rola Espero que la estés pasando súper Y bueno, continuamos ¡Suscríbete! 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 Espero que te estés pasando súper bien ¡Continuamos! ¡Se baila bailar caballeros y señoras! ¡Se baila bailar! Tú sabes que yo me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar Que me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Que me matas y me exitas con tanto dolor Tú sabes que me apasiona tu persona y esa zona que te quiero morder Tú sabes que me vuelves loco con tus gritos y tus arañazos de mujer Y cuando fumas y quemas y dibujas patrones sobre mí Y la manera que amas entre llamas y me consumo pero ya lo viví Que mata Que me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Que me matas y me exitas con tanto dolor Yéreme Que me matas y me exitas con tanto dolor Tú sabes que yo me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Que necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor Yo quiero que me matas y me muero por ti mi amor Yo quiero que me matas y me exitas con tanto dolor Yo me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor Que me bajas y me excitas con tanto dolor Y hiéreme más, que me hace tu maldad feliz Retroactivo Felicidades amigos, muchas felicidades No quiero tener mucho dinero, quiero un mundo en que reine la amistad No quiero ser un héroe del deporte, tan sólido tu amigo de verdad ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? No quiero ser actor de la pantalla, ni un castillo que deba defender No quiero convertirme en presidente, tan sólo tu amigo quiero ser Tu amigo, tan sólo quiero ser Es la mera verdad amigos Cantinflas y sus amigos Bueno así como Cantinflas, yo también quiero ser tu amigo Y bueno pues gracias por tu sintonía una vez más En este domingo al mediodía Sé que estás haciendo muchas actividades Espero que la estés pasando espectacularmente bien Y bueno pues este Si tienes ganas de bailar, cantar, reír, llorar Lo que tú quieras, hazlo Este es tu espacio, este es tu momento Tú haces ese espacio Te doy las gracias inmensamente Y bueno pues continuamos con la programación Pero ante todo quiero Dedicarle esta canción Y este programa a un amigo que se llama Eddie Por circunstancias no pude ir a visitarlo Porque su hijo tuvo un accidente De auto Y bueno pues desde aquí Desde la cabina del retroactivo Este Le mando mucha luz Mucha salud Que muy pronto se recupere Y bueno pues este programa es para él Y para toda la banda que Que esté de cierta forma en el hospital O con alguna situación este De salud Bueno pues este A la ventana de las manos A sonreír a vida Y vámonos para adelante Y la vida continúa Y todo va a estar bien Encomendándonos Al Mero mero Al ser superior Bueno pues esto es retroactivo Y esta es La banda tecno de Beto y Juan Así Se apareció En mi ventana La cojí con mucho amor No alzaba vuelo En la uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días Pidaba de ella